Tercer Congreso Internacional Automotriz de INATCO Internacional Al tercer congreso de técnicos automotrices organizado por INATCO Internacional asistieron profesionales automotrices de diferentes departamentos de Colombia y de diferentes provincias de Panamá. Fueron cuatro días cargados de entrenamientos técnicos y administrativos para mejorar en nuestro trabajo de taller. Nueve profesionales especializados en diferentes áreas del conocimiento fueron los instructores encargados de entrenar a los asistentes. Se compartieron diferentes opiniones y conceptos técnicos entre los profesionales que asistieron. Pero también se generaron nuevos lazos de amistad y de cooperación técnica entre países, departamentos y provincias. Pero todo no podía ser capacitación y estudio. También hubo tiempo para compartir y conocer nuevos amigos, costumbres y hacer un recorrido por la ciudad de Bogotá. Este evento dejó muchos aprendizajes. Entre ellos fue conocer la parte humana de los asistentes. Hubo tiempo hasta para compartir otros aprendizajes. Inaco Internacional agradece a todos los asistentes, profesores, personal de logística e invitados a este tercer congreso automotriz y extiende la invitación para el cuarto congreso el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!